En la Plaza de Armas de Linares se realizó la entrega oficial de los camiones tolva entregados por el Consejo Regional del Maule al municipio de la comuna. Fueron los propios funcionarios que estarán a cargo de conducir estos camiones los que recibieron las llaves de manos del alcalde Mario Mesa. La autoridad comunal dio las gracias a los Cores por la aprobación de estos recursos ya que estos dos camiones tolvas serán un beneficio para todos los habitantes de la ciudad pero principalmente para los de sector rural. Y estos dos camiones tolva del gobierno regional significan una inversión de más de 160 millones de pesos. Yo agradezco al gobierno regional porque esta iniciativa viene de la administración anterior y van a ir en directa ayuda del mejoramiento de los caminos, del mejoramiento de los sectores rurales, del mejoramiento de muchos puentes que también no están en óptimas condiciones que se están reparando actualmente con Vialía y estamos preparando los equipos de emergencia para lo que es la época de invierno y van a ir en directa ayuda precisamente a la gestión municipal que yo lidero. Esta inversión del gobierno regional es de más de 160 millones de pesos y permitirá realizar una importante labor en la mejora, por ejemplo, de los caminos del sector rural de la comuna de Linares. Gracias.